Con globos y camisetas blancas, alrededor de 3.000 personas recorrieron este viernes las calles del centro de Ibarra para rechazar la violencia registrada durante las protestas indígenas. No puede ser posible que vengan a una ciudad y nos hagan cerrar los negocios. ¿Qué derecho tienen? Entre los manifestantes existe temor por la escasez de productos de primera necesidad y combustibles. Se cortó la cadena alimenticia Ibarra está desabastecida, no hay gas, no hay combustible, no hay alimentación, perchas de supermercados de todos realmente en cero. De forma simultánea, otro grupo de ciudadanos levantó su voz en Otavalo, en esa ciudad habitada mayoritariamente por indígenas. Todo está paralizado. Las pérdidas y la información que tenemos por haber cerrado las puertas de la actividad comercial productiva de servicios van más o menos 8 millones de dólares. ¿A quién es que de trabajar a mí? ¿Tengo que dar de comer a mis hijos? Mántenme la mano. Ven, señor, con machete. Mientras tanto, en el mercado mayorista de Ibarra se reportan enfrentamientos entre quienes buscan detener toda actividad comercial y los vendedores que quieren trabajar a pesar de las amenazas. Gracias. Gracias.